Hoy, a las 4, séptimo pase de micros de la Academia Confinada. Y estamos más contentos y más felices que nunca, porque volvemos a casa. Y muy pronto nos vais a volver a ver en la Academia 24 Horas, la real. Nos vamos a que te cambies, nosotros y vosotros también, obviamente. Lo vamos a aprovechar al máximo y va a ser como si no nos hubiéramos ido nunca al live. Vamos a cantar, bailar, reír, grabar, componer y es definitiva. ¿Cómo lo vamos a pasar? Pues de maravilla en nuestra casa, así que esperamos que ustedes también. ¿Estamos yendo ya para allá? Esto acaba de empezar. Séptimo pase de micros de... ¡Quédote en casa! ¡Vámonos ya! Séptimo pase de micros de... ¡Quédote en casa! Séptimo pase de micros de... ¡Quédote en casa! Séptimo pase de micros de... ¡Quédote en casa! ¡Quédote en casa! ¡Mira, lo tomo frito que me pica!